Oración del Rey Llinachelli de la noche Oh Santísima Virgen María, al atardecer y al estar ya en nuestras camas para descansar, venimos a poner nuestra vida en tus manos y a pedir que intercedas ante Jesucristo, tu Santísimo Hijo, por cada una de nuestras intenciones, por aquellos momentos en los que sentimos que no podemos más, en aquellos momentos en los que sentimos que nuestra vida no tiene rumbo, no tiene horizonte, para que seamos guiados por el amor y la misericordia de Dios. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo nuestro Señor, amén. Oremos Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Santísima Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos, por Cristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios los bendiga, nos vemos en las próximas transmisiones, quédate en tu canal, felices Pascuas.